La jurisdicción del municipio de Villa del Rosario se refiere a las medidas de restricción y movilización de acuerdo al decreto 098 del 4 de abril del 2020. Buenas tardes, comunidad rosariense. Quiero poner en conocimiento de la comunidad rosariense, aquí con la presencia del señor secretario de gobierno, en mi condición de jefe de la oficina jurídica, poner en conocimiento el decreto 098 por el cual se dictan unas medidas de restricción para la movilización de personas en la jurisdicción del municipio de Villa del Rosario. El señor alcalde de Villa del Rosario, el doctor Eugenio Rangel, ha querido que las personas tomen conciencia de la situación que se viene presentando a causa de esta pandemia en el nivel mundial. Nosotros no somos la excepción, nosotros también debemos tomar las medidas, decirle a la comunidad rosariense que independiente de la situación que se viene presentando, es importante que ustedes se cuiden, se protegen y protejan las vidas de ustedes y de los suyos. Es importante también hacer ver que la comunidad es un factor primordial para el señor alcalde. Para ello he venido trabajando desde hace dos semanas atrás con la coordinación del señor gobernador, la comunidad internacional, el apoyo en especial al sector de la parada, apoyándolo con mercados, con médicos, con equipos para señoras en materia de salud y sanidad, así como para bebés. Allá se han repartido más de seis mil mercados en ese sector, en el sector aquí de la parte central de Villa del Rosario, se está trabajando y en estos días se van a entregar alrededor de otros siete mil mercados empezando y se están gestionando en este momento más de cuatro mil mercados que ya están próximos a llegar del sector central o del gobierno nacional más precisamente. Es importante hacerles ver que esa es la preocupación que tiene el señor alcalde con su comunidad. Está trabajando, repito, hago énfasis porque es importante reconocer y recalcar esta situación y el trabajo que él viene haciendo por la comunidad rosariense, para que no se dé en malentendidos ni situaciones que no son. Es realmente una preocupación que se tiene por parte del alcalde, de su equipo de trabajo, del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y de organismos internacionales de la Fuerza Pública, entendida como la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con ya presencia en el municipio. Además, quiero hacerles conocer esta restricción del decreto 098, el cual restringe la movilización de personas y que es importante. Aquí tenemos entonces que a partir de mañana, lunes 6 de abril, se va a tomar la siguiente medida con el pico y cédula, señores. El día lunes le corresponde a las cédulas terminadas en 1 y 2. El día martes 7 de abril, las cédulas 3 y 4. El día miércoles, las cédulas terminadas en 5 y 6. El día jueves, las cédulas terminadas en 7 y 8. Y el día viernes, 9 y 10. Perdón, 9 y 0, perdón, 9 y 0. Así mismo, el alcalde quiere que en este fin de semana, que en el fin de semana, los días sábados y domingos, la gente se abastezca de los productos de la canasta familiar y entonces dio un horario especial, el cual es el siguiente. Para los días sábados, se tendrá un horario para que la gente pueda salir y adquirir sus productos y bienes a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y en la tarde del sábado podrá hacerlo entre las 3 y las 5 p.m. Asimismo, el día domingo, la gente podrá salir y adquirir sus productos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El que no acate estas medidas incurrirá en sanciones de la ley 1801 que corresponde al Código de Policía y Convivencia Ciudadana, el Código de Policía y Convivencia Ciudadana, el cual está acerca del comparendo alrededor de los 950 mil pesos, más o menos corresponde a un comparendo. Por lo tanto, la gente debe prever estas cosas y evitar. Esto no es más que evitar que la gente se proteja. Estamos en esta etapa aún de mitigación de esta pandemia que se está dando y las autoridades de policía y los señores del Ejército Nacional nos apoyarán en ello. Asimismo, queremos decirles que están abiertos todos los servicios, bien sean de droguería, supermercados, inclusive los de las mascotas, para que la gente se prevenga y adquiera todos los servicios que van a tener en cuenta. Ahora, agradezco entonces a ustedes la oportunidad y se dé estricto cumplimiento para que no se dé tantas sanciones en este municipio. Esa es una voluntad del doctor Eugenio Ranel, que los sábados y los domingos tengan unos horarios especiales para que adquieran sus servicios. Muchas gracias, señores.